amigos nuestros esta es una mañana de domingo de descanso en donde podemos ver que el deporte se hace presente en diferentes dimensiones por ejemplo desde las personas que están caminando como un servidor e igual manera también quienes hacen ciclismo de montaña ciclismo normal y todo lo demás y personas quienes también sacan a sus perros a correr con ellos porque también es distresante para ellos estar encerrados entonces ya por acá podemos presenciar la ciudad de Quetzaltenango estamos justamente por acá en ese lugar tal como ustedes lo miran en el rótulo pero camino que va rumbo a la nueva ciudad de los altos así que muy contento de verdad de venir acá a caminar que lo hacemos pues de una manera especial porque pues el ejercicio es importantísimo para todos nosotros quienes manejamos demasiado y que también nos mantenemos en nuestra oficina así que de verdad esperamos que ustedes también en diferentes partes donde nos miran como acá en Guatemala Centroamérica México Argentina Brasil Estados Unidos y en otras partes del mundo pues vean la belleza de campo que tenemos acá miren también aquí hay una siembra importante de este hermoso producto que vemos que es cebolla de una gran cantidad de cebolla acá y les quiero contar que este campo tiene su propio riego pueden darse cuenta ustedes por acá les llevó un buen tiempo buscar agua pero si encontraron agua tiene agua propia esta plantación tan hermosa que existe aquí por la nueva ciudad de los altos entonces queremos que ustedes igual manera comenten compartan nuestros vídeos y aparte de eso que nos sugieran con los amigos y amigas que se suscriban con nosotros aquí estamos desde la rotonda de la nueva ciudad de los altos que por cierto les digo que está más hasta allá arriba y entonces uno se queda como que dice sorprendido y dice y no pues que esta es la nueva ciudad de los altos no esta es la calle que ingresa a la nueva ciudad de los altos acá tenemos que subir a la gran mía porque viene igual manera vehículos personas quienes hacen ciclismo de montaña les decía a ustedes por supuesto también personas quienes vienen haciendo el atletismo pedestre así que éxitos de verdad para cada uno de ustedes ya les he mostrado entonces parte de la carretera de la nueva ciudad de los altos les deseamos una feliz mañana de domingo hoy 29 ya de noviembre imagínense ustedes mañana prácticamente fin de mes de noviembre estaremos iniciando ya diciembre pocos días quedan para que de esta manera nosotros estemos ya dándonos el abrazo de navidad y año nuevo así que saludos cordiales entonces que la pasen muy bien gracias por compartir nuestra página también gracias por suscribirse y que el mes de diciembre estaremos realizando como les decía sorteos de muchas canastas navideñas a propósito estamos ya agradeciendo a don santiago no nos ha dado su apellido santiago en un poquito ahí pues preocupado en poder ayudar a la gente menos válida pero no solamente la gente menos válidas a quienes hay que ayudar hay ancianos hay enfermos bueno cuánta gente no tiene necesidad y nosotros pues si tenemos la posibilidad hay que ayudar a esta linda gente bueno mis amigos desde la ciudad de los altos quetzaltenango como también la entrada a esta colonia que se llama la nueva ciudad de los altos pues aquí estamos para desearles a ustedes éxitos muchos para bienes que le pasen muy bien feliz domingo